¿Cómo decirte? ¿Cómo excusarme? ¿Cómo podría regresar a ti? Estoy muriendo de poco a poco y esta agonía no me lleva a ti Pude curarlo, no quise estar a tu lado Me cuesta tanto, olvidarte cuesta tanto ¿Qué no daría yo? Necesito escucharme, sabes que el mundo no se acaba aquí Es que no valía por callarme, que no me detuvieres de aquí Queriste mirarte, si alguna parte de tu cariño quiere entrar en mí Saber si puedo estar aún dentro, aunque fui yo que se alejó de ti Pude jurarlo, no quise estar a tu lado Me cuesta tanto, olvidarte cuesta tanto Que no daría yo por escucharte, saber que el mundo no se acaba aquí Que no daría yo por abrazarte, que no daría yo por rescatarle Que no daría yo por explicarte, que siempre me hundo al pensar en ti Que no daría yo por callarme, que no vete de subir de aquí, de mí Que no daría yo Que no daría yo Que no daría yo por escucharte y saber que el mundo no se acaba aquí Que no daría yo por abrazarte, que no daría yo por rescatarte Que no daría yo por explicarte, que siempre me hundo al pensar en ti Que no daría yo por callarme, que no vete de subir de aquí, de mí Que no daría yo por escucharte, que no daría yo por pupils de aquí Gracias por ver el video.